Tiempo a ese ritmo de juego. Primera bola del tercer ecuador. ...de referentes de Olympiacos al que le falta un buen puñado de americanos en la rotación. La pierde el tiempo a ese ritmo de juego. Primera bola del tercer cuarto que ya mueve Coniaris. Juega Olympiacos. Maneja Basilis Espanulis para Besenkov. Corta rápidamente hacia la canasta. Tenía hecha la bandeja pero ha decidido sacar, rizar el... ...coniaris para Besenkov. Está creciendo en este partido. Aún la ausencia de referentes de Olympiacos al que le falta un buen puñado de americanos en la rotación. La pierde...